Sí, arrancamos más o menos el 15 de febrero para ir moviendo un poco el grupo, de a poquito se van sumando las nenas, así que ya preparando lo que van a ser los eventos, tenemos la exhibición a mitad de año, el festival de fin de año para cerrar y bueno, después algunos eventos para recaudar, tenemos un té bingo en mayo, así que bueno, de a poquito volviendo a la actividad. Bueno, contanos un poquito qué grupo tenés y además qué días están aquí practicando. Estamos lunes y miércoles, los lunes a partir de las 16 horas y los miércoles a partir de las 14 y tenemos el grupo mini infantil que son de 2 y 3 años, hasta grupo adulto que son por ahí las mamás de las nenas o chicas que han patinado de joven y por ahí quieren volver. ¿Aún se pueden sumar algunas chicas? ¿Está abierta la inscripción? Sí, la inscripción está abierta todo el año, no cerramos, así que estos dos días nos pueden encontrar acá en el club. Bueno, contame un poquito lo que decías antes con respecto a los eventos que tienen por delante. Tenemos para mayo un té bingo, organizamos todos los años té bingo con feria, vienen algunos stands a promocionar sus productos, jugamos al bingo, hay muchos premios y después tenemos en julio la exhibición de mitad, donde las nenas muestran lo que fueron aprendiendo la primera mitad del año y ya para fin de año, para cerrar, sí el show de cierre, que bueno, todavía no hay nada preparado ni pensado ni nada. Muchísimas gracias y lo mejor entonces para este año. Bueno, gracias a ustedes.